Bueno, Nicole Mures, contame un poquitito qué es Centrumay. Bueno, Centrumay es una clínica interdisciplinaria dirigida a niños y niñas, adolescentes y adultos, donde trabajamos justamente, como el nombre lo dice, de manera interdisciplinaria con distintos profesionales, que tenemos psicólogos, fonaudiólogos, psicomotricista, maestra especializada en dificultades del aprendizaje, psicología educacional, fisioterapia, psiquiatría pediátrica y talleres de musicoterapia y artes plásticas. ¿En qué momento se produce esa conexión? ¿Es a través de los centros educativos o lo detectan los padres? Sí, en realidad la consulta es variada, proviene justamente, como tú decís, a partir de, bueno, particular de cada casa, a partir de maestras que derivan, de liceo, UTU, etcétera, y también de la salud médica. Muchas veces pasa que, de pronto, los padres no estamos preparados para darnos cuenta de ciertas cosas. ¿Cuáles son los más comunes, las que se trabajan acá, por ejemplo, y a las que deberíamos estar atentos? Exacto. A veces, bueno, obviamente, siempre todos tenemos una expectativa con nuestros hijos, que cuando se presenta alguna dificultad, muchas veces es difícil poder reconocer o aceptarlo. Eso es lo básico, ¿no? Poder aceptar la dificultad que está ocurriendo para poder ayudar en tiempos oportunos. Se trata de, bueno, lograr una mejor calidad de vida, pero a veces son cosas menores también, que tienen que ver con el aprendizaje o cosas así. Exacto, por supuesto. Nosotros acá nos dedicamos lo que es diagnóstico, prevención, justamente esto que tú estás diciendo, cuando capaz no hay alguna patología o alguna dificultad instalada, pero se trabaja para que eso no ocurra, y en rehabilitación. Bueno, al detectar a tiempo, tal vez, todo ese camino que sigue después se hace de otra forma, con otra calidad. Sí, por supuesto. En el desarrollo del niño, del adolescente, siempre hay tiempos que son oportunos para actuar. No significa que después no se pueda lograr ningún resultado, al contrario, se puede trabajar, pero siempre que se detecten las cosas a tiempo, los resultados van a ser mejores. Bien, ante alguna consulta, ¿cómo es el sistema, digamos, para ese primer paso? Bien, ante las consultas tenemos un teléfono que se puede comunicar a la gente, es 099-744-793, o a partir de nuestra página de Instagram, que es Centro Humay por la Casa. Bien, y además, bueno, hay algunos beneficios también por instituciones como VPS. Sí, exacto. Tenemos convenios con distintas instituciones, por ejemplo, convenio con el Sindicato Único de Trabajadores de Montes del Plata, convenio con el Sindicato de Andris, con bases en Montes del Plata, con el Colegio María Auxiliadora de Guardacase, tutela social policial y tutela social de las Fuerzas Armadas. Eso significa que los trabajadores de la Policía y los trabajadores de la Prefectura de la Ciudad pueden acceder a los tratamientos porque se los cubre su tutela social. Y también somos proveedores de VPS. Al ser proveedores de VPS, todo trabajador que aporte a la caja tiene derecho a acceder al tratamiento para sus hijos menores de 18 años sin costo. ¿Cuáles son las consultas más recurrentes, más comunes? Actualmente lo más recurrente es psicología. Consultas psicológicas y fonaudiológicas. Bien. Bueno, muchas gracias. No sé si hay algo más que quieras agregar. No, por favor. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.